Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a empezar una sección retro, de consolas muy retros, ¿vale? Y no voy a empezar con otro que fue, digamos, el juego que a mí me enganchó a este mundillo, porque, bueno, yo empecé con Spectrum, Atari, pero fue Master System la consola que me hizo un poco más gamer, ¿no? Un poco más viciado de este mundo. Entonces, le quería hacer este pequeño homenaje a Alex Key, hacer un long play, ¿no? Es decir, pasarme el juego en varios vídeos, para que veáis la maravilla de este juego, ¿vale? Entonces, nada, creo que podía ir explicando mientras juego, ¿no? Alex Key Miracle World, pues, un juego de 1966, de Sega. Ahora, yo siempre defenderé que Alex Key debía haber sido la mascota oficial de Sega, sin despeciar, por supuesto, a Sonic. Pero, bueno, digamos que Alex Key, después de este fantástico juego, no supo seguir con una buena dinámica de juegos y, bueno, a día de hoy no tenemos Alex Key en ninguna plataforma. Bueno, como hemos visto, hemos roto algunas cajas que te dan monedas y esta, por ejemplo, que da algo sorpresa, que en este caso nos da un anillo, ¿vale? Un brazalete, creo que es un hombre real. El brazalete, bueno, después de utilizaré, es para lanzar como aros de fuego, ¿no? Destructores. Las cajitas con estrellas tienen los dineros, para seguir recuperando dinero, si sale una bolsa grande serían 20, 20 de cantidad, si sale una pequeña, pues serían 10. Bueno, entonces esta valen 20, 10, 20, 10, así. Esto es una caja, igual que la de arriba nos ha dado el brazalete, esto es una caja sorpresa, que aquí va a salir un fantasma que nos perseguiría. Y la he dado, sabiendo que era un fantasma, porque gracias a ese trujito de darle a esa moneda, luego vamos a tener una vida extra un poco más abajo. Y, bueno, destacar sobre todo el principio del juego, que es un scroll vertical, ¿no? Es una bajada, es un descenso por esta montaña, esta colina. Y es lo primero que llama la atención del juego, ¿no? Que empieza el juego y en vez de andar hacia adelante, pues vamos hacia abajo. El juego, como veis, es simple, es de una genialidad, pero muy simple de, digamos que tiene mucho ingenio, pero es muy simple, puesto que, bueno, son bloques que se van rompiendo con el puño. Bueno, como vemos, los bloques no bajan cuando rompes el de abajo, ¿no? Están en el aire, es un mundo un poco mágico. Pero, bueno, el juego, quien lo jugó sabe de lo que hablamos, ¿no? Y que es un juegazo. Aquí tenemos más monedas, vamos a intentar coger las más monedas para después poderlo comprar todo y enseñar. ¡Ay, vaya! Pues bien empezamos. Perder una vida aquí no es muy bueno, ¿eh? Bueno, os voy a enseñar una particularidad de este juego, que cuando... Bueno, espere un momento porque esto es complicado. Tenemos una particularidad que, bueno, este Master System, con tus dos botones, tenemos un botón para puñetazo y otro para salto. Y ya la cruceta, subir, bajar, izquierda y derecha. Pero, con el botón pausa de la consola, que está en el medio de la consola, nos sale un menú. La pausa, digamos, es un menú donde tenemos aquí un poco... Para ser una plataforma tenemos mucho de error, ¿no? Nos dice las vidas, el dinero y la mochila que llevamos, ¿no? Bueno, y la puntuación. Llevamos 1.600. Y, bueno, son particularidades de un juego plataforma. La plataforma no solía tenerla, ¿no? Pero este juego era un poco, como yo digo, mezclar un poco los géneros. O no estaban bien definidos en la época. Y por esa razón, pues... Tiene toda esta... No sé, por esa razón no, porque lo crearon así, ¿no? Pero quiero decir que le dieron un enfoque no clásico de un género, sino intentaron mezclar varios géneros, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a bajar al lago. Y, bueno, aquí, como hemos dicho, voy a intentar... Bueno, ahí no vamos a arriesgarnos, ¿no? Porque podemos perder otra vida. Aquí en el agua, si pulsamos el botón de salto, pues vamos más rápido, ¿vale? Es una forma de nadar o de bucear más rápido. Muy bien. Vamos a intentar... Muy bien. A ver, que es poquito... La música también era muy... Acompañada muy bien al juego. ¿Vale? Y, bueno, aquí, como estoy jugando una versión japonesa, eso sí, traducida al español, he encontrado... Me ha parecido muy interesante jugar a esta. Vemos que aquí sale como una bola de arroz, ¿no? Muy típica de Japón. Y eso es... La versión española o europea lleva a occidental, porque también en la de Estados Unidos llevaba una hamburguesa, ¿vale? Veamos a decir cómo es una hamburguesa. ¿Veis? Aquí veis como hemos conseguido una vida extra. Y gracias al toque que le dimos al fantasma arriba, ¿vale? Bueno, hemos pasado a la primera fase, ¿no? El primer mapa y vamos al segundo. Como veis, para su plataforma podemos comprar, podemos... Bueno, el anillo, el brazalete ya lo tenemos. Vamos a coger esta caja sorpresa, porque recuerdo que esto lo que hacía era hacernos invisibles, ¿vale? Y así nos hace falta lo utilizaremos. Y vamos a utilizar también la motocicleta, la moto de alesquí. Vale, y aquí saltamos. La moto no dispara, pero... Pero bueno, pero salta muy bien. Vamos a ir recogiendo... Si chocamos con una de las bolas rojas, que son duras, digamos, que no se puede romper, perdemos la moto. Vamos a intentar hacer la máxima puntuación posible. Muy bien. El juego, como veis, ya es muy dinámico, porque hemos pasado de ir andando a... De ir andando, nadando, bajando y ahora en moto, ¿no? Porque la verdad que es súper dinámico. Y bueno, aquí viene nuestro primer jefe, ¿no? Muy rapidito. Y bueno, como está en español lo vamos a ir leyendo, ¿no? Soy cabeza de piedra, el tercer secuaz del rey. Te dejaré pasar por aquí si me ganas a tres fuegos, ya que... Ya que... Debes elegir entre piedra, papel o tijeras, antes de que la música acabe. Y bueno... Hay que ganarle. Ahora mismo no sabemos lo que es lo que va a utilizar, pero sí os digo un truco, ¿no? El típico truco que todos sabemos, que hay que sacar lo que él es, en este caso piedra, Y ahora sacaremos lo que era saltado, en este caso tijeras, ¿no? Esto era matemático, esto, bueno... También no sabemos que para cargarnos al primer jefe, piedra, tijeras. Era sencillo. Cuando lo sabes, claro. Bueno, falla, maldición, perdí, desaparece y nos deja una bola de arroz, la cual vamos a pasar de frase, ¿vale? Y seguimos en el lago, ¿vale? Otro lago, el cual tenemos que pasar. Para rescatar al hermano, ¿vale? Aquí tenemos otra vida. Esto nos va a venir muy bien, porque hemos crecido una muy tonta. Y aquí viene el primer truco, el primer... Sí, ya vemos el truco, porque este pulpo, con este rejo grande, porque los demás parecen pequeñitos, se le pueden destruir el rejo poco a poco y nos dejará pasar por abajo. A ver si puedo pasármelo sin morir. Aquí había un truco, que íbamos rompiéndole los primeros rejitos. Ahora nos ponemos por aquí, con mucho cuidado. A ver, a ver, no quiero perder más vida, porque me quiero pasar el juego. Si no movemos a Alex, Alex se va a la superficie, eso es una dificultad del agua, por eso siempre estoy moviéndolo así. Muy bien, quedan cuatro. Hay que acercarse a que a ver un poco más, sin aquejar demasiado. Ya quedan dos, quedan dos, uno, acabemos con él, un poquito más. Bien, bueno, pues ahora en esta especie de... como de jarra donde estaba el pulpo, nos vamos a introducir. Y aquí descubrimos el primer truco, que nos va a dar acceso a una fase donde podremos... Podremos conseguir mucho dinero, mucho dinerito. ¿Vale? Mira, aquí la hierba está un poco más alta. Y como vemos ahí a nuestro amigo el escorpión, viene muy en secreto para matarnos, ¿vale? Pero no lo va a conseguir. A ver si podemos elevarla hasta ahí para coger las monedas. Ahí, he perdido algunas. Vaya. Un poco difícil el movimiento de... Ahí. Ahora. Perfecto. Estas son las que digo, que esas valen diez puntos siempre. Porque, o sea, ahí creo que lo he hecho mal para coger la extra. Bueno, a ver. A ver cómo era esto. Vamos a intentar coger la vida. Bueno, a ver que hay que hacerlo. Este también. Pero este no. Bien. Sí, sí. Ningún problema para conseguir otra extra. Como veis, parecen muchas vidas, pero nos harán falta, ¿eh? Digo que este juego se complica en exceso cuando vamos llegando a las fases finales. Y hay que tener bastantes provisiones de vida. Y bueno. Cogemos la bola de arroz y seguimos. Mira, aquí vamos a empezar, esta fase vamos a utilizar el brazalete. ¿Vale? Para que veáis lo que hacía. Este brazalete empieza a tirar bolas de fuego que mientras no encuentre, digamos, algo que lo frene como esa bola roja que es imposible de romper, pues seguirá hacia adelante hasta el final de la pantalla. Venga, que no puede. Vamos a perder la bolsa. Bueno, es ahí. Vais a ver una curiosidad del juego. A ver si puedo enseñarosla. No sé si habéis fijado que nunca rompo más de tres cajitas de dinero a la vez. Y es por la razón de que cuando vas rompiendo cajitas de dinero, se van, van apareciendo las bolsas. Y si rompes tres, si rompes tres, la primera, digamos, bolsa de dinero desaparece. No puede haber más de dos bolsas de dinero en pantalla, digamos, sacadas de... Mira, aquí lo vamos a ver claro. No sé por qué este... No sé si llamarle error, pero, por ejemplo, vamos a tirar aquí un rayo, un disparo, para ver si romperíamos las tres bolas azules más las tres cajas, ¿no? Pues mirad el efecto de la primera bolsa de dinero. Desaparece. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que no deje de... Bueno, no vamos a dejar esto de ahí. Vamos a tirar por aquí. Quería matar a eso. Y bueno, aquí nos habla un maestro. Y nos dice... Bienvenido, Alex. Eres un príncipe del país de Raxian, que fue raptado por unos hombres malvados cuando eres un crío. Tu tierra nativa está siendo cruelmente gobernada por el tirano Janken el Grande. Janken el Grande. Tu misión es salvar de él a la población. Bueno, como veis, creo que gobernada con V es una traducción un poco... Bueno, pues como nos da el helicóptero... Y nos vamos. Me gustaba coger siempre la hamburguesa. En este caso, la bola de todo va un puñetazo. Bueno, aquí empezamos. Aquí tenemos el botón de salto, la pedales. Digamos, el hidrohelicóptero, como se quiera llamar. También dispara. Si chocamos, digamos, desde la parte de arriba, si nos da algo, caeremos al mar. Y tendremos que seguir la fase bajo ala. ¿Vale? Así que vamos a intentar no tropezarnos. Yo recuerdo que yo tenía mucho bici y no dejaba ninguna bolsa. De dinero, la cogía todas. Pero, como vivimos tanto tiempo sin jugar, no voy a quesgar tanto. ¿Vale? Y voy a solo coger las más fáciles para no perder el helicóptero. Bueno, aquí tenemos otro... Ah, por hablar. Vaya. Es complicado, ¿eh? Es que es complicado. Vamos a coger esta bolsa. Vamos a ponerlo así. Muy bien. Y bueno, ya estamos aquí. Y vamos a otra ladera, otro pueblo, donde encontramos una tienda. Y aquí podemos comprar una extra, un helicóptero, que lo vamos a comprar, y una A. Si no recuerdo mal, que no recuerdo mal, la A, lo que hacía era, donde la poníamos, empezaban a saltar al esquí pequeñitos, atacando a lo que apareciera, ¿no? Si... Luego la vamos a utilizar para que la veáis. Vamos a coger el A, vamos a coger la vida, ya que tenemos bastantes puntos, y vamos a utilizar también el... Vamos a utilizar el helicóptero, ¿vale? Porque aquí nos va a venir muy bien, porque es una fase un poco complicada. Vamos a ir recogiendo todo el dinero para... Mira, si vemos ahí abajo ese personaje que se acaba de tirar a la lava, porque eso, bueno, o al río contaminado, no sé exactamente qué era eso. Pero sí es verdad que si cae ahí muere. Mira una cosa curiosa de los bloques. Dejábamos en el aire al pequeño escorpión. Son esos pequeños packs, ¿no?, de los juegos de esta época, ¿no? De, bueno, quizás no se tenían tanto en cuenta, o cualquier forma de hacer algo por él, ¿no?, por ese fallo. Había una dinámica y, bueno, había que utilizarla. Este personaje que acabo de matar, creo que hace un cameo o hace algo en el juego de Teddy Boy. Si alguna vez hago una entrega de una serie de Teddy Boy, o otro juegazo de la Master System, vamos a ver cómo ese personaje aparece, si no recuerdo nada, ¿vale? Ahora mismo no estoy completamente seguro. Vale. Aquí vamos a coger todo el dinero posible. Vamos a ver qué nos salía aquí. Una gratis. Hay que cogerla, hay que cogerla. Muy bien. Otra extra. Y venga, vamos a intentar... Vamos a intentar pasar toda la fase en el helicóptero, porque podemos ganar mucho más dinero que... Bueno, ya de aquí, aquí acaba. Hubiera sido mucho más difícil, ¿vale? Si no tenemos el helicóptero. Venga, a ver si podemos bajar aquí y... Cargarnos estos tres... Diablitos. Llamémosle diablitos, porque no sé exactamente lo que es. Y aquí ya, pues bueno, hay que perder el helicóptero para poder pasar. Y aquí tenemos otro jefe, que en este caso es un... Es un toro. Parece un cerdito, no sé. Y mira, vamos a utilizar esta... Esto que hemos comprado, que es la A, para que veáis lo que hacía. Empezaba a lanzar pequeños al esquí. No, pues no hemos podido cargarlo entero, pero seguiremos. Vaya, no puede ser, no puede ser. No puedo perder una vida aquí, yo a ver el torito. Bueno. Jefe fácil, pero me ha dado, ¿eh? Qué pena, joder. Uy, perdón. Bueno, ahora sí, ¿vale? Y otro maestro, otro... Del pueblo nos dice... Príncipe, ah, es de Ralaxian. Se trae bastante bien, de verdad. Se dice que tu hermano mayor está preso en el castillo de Ralaxian. Y que tú eres el único que puede ir a rescatarle. A su rescate. Pues nada, vamos a su rescate, ¿no? Allá vamos. Y bueno, vamos a dejar en el volcán, vamos a dejar este primer episodio, esta primera parte de este juego. En el cual espero que os esté gustando. Supongo que lo conocéis. Sé que hay mucho gameplay de este juego, pero yo quería hacer el mío. Porque me resulta para mí, creo que fue el juego donde hubo un punto de inflexión en mi vida en este campo. Y donde dije, me encantan los videojuegos, ¿no? Así que, bueno, yo voy a seguir haciendo la serie. Y espero que si os guste, pues sigáis viéndola. Hagáis like y os suscribáis si queréis. Vamos, si os parece buen contenido. Así que nada, un abrazo a todos. Mucha salud y hasta el siguiente vídeo.